Mueren los cinco tripulantes del Titán, encuentran restos del sumergible que implosionó. La mañana de este jueves, los equipos de rescate encontraron restos del submarino Titán a 500 metros de la proa del Titanic, por lo que se declaró oficialmente la muerte de sus cinco tripulantes. Los pasajeros contaban con al menos 96 horas de reserva de oxígeno, periodo que expiró durante la madrugada de hoy. Los cinco tripulantes se sumergieron el pasado domingo en el Titán para visitar los restos del trasatlántico Titanic, inmerso a más de 4.000 metros de profundidad desde 1912. Sin embargo, poco menos dos horas después perdieron contacto con la superficie. En conferencia de prensa John Mower, contralmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, señaló que tardarán en determinar una línea de tiempo específica para conocer las causas de la tragedia, ya que las condiciones en la zona son sumamente hostiles. Los tripulantes del Titán eran. Hamish Jardín. El empresario y aventurero británico propietario de Acción Aviación y residía en los Emiratos Árabes Unidos. Era reconocido por sus expediciones extremas y su experiencia como piloto. Paul Henry Nargeolet. El experimentado buzo Paul Henry Nargeolet se unió al viaje planeado por Jardín el domingo. Nargeolet era reconocido por su amplia experiencia en la exploración del Titanic, habiendo realizado más de 30 inmersiones al famoso barco desde la década de 1980. Sassada y Sulaiman Dawood. Sassada Dawood, un empresario pakistaní, y su hijo, Sulaiman Dawood, de 19 años, se encontraron entre los cinco ocupantes del submarino. Los Dawood son conocidos por su destacado negocio, Dawood Hércules Corporation, que abarca diversos sectores como energía, petroquímica, fertilizantes, tecnología de la información, alimentos y agricultura. Stachten Rus. El CEO de Ocean Jay, Rus, fue identificado como el quinto pasajero a bordo del submarino. Además de liderar la compañía, Rus fue un experimentado piloto y buzo. Recientemente, se difundió que su esposa, Wendy Rus, esta taranieta de los Strauss, la pareja de adultos mayores que algunos recuerdan por su conmovedora escena personificada en el filme Titanic, como los adultos que fallecen tomados de la mano.